Este es el del Barufis, inga tu madre, güey Vichi Barufis, cabrón Es que lo que más me perturba es que eres un señor bigotón de 40 años, güey Es lo que más me perturba, que quieres cosas bien kawaii, saca bien chinas, güey Y luego ya que ves al Barufis, güey, se parece al señor Henry, no sé si lo conozcan, güey El señor Henry, ¿dónde está? Ahí está ¿Usted qué opina del joven que lo entrevista? Así se ve, así se ve en la vida real el Barufis No más que en moreno Así se ve, amigos